Y ahora, bueno, inmediatamente anuncié, ese mismo día, el aumento de las tablas, que las tablas en esta oportunidad se corrieron 30%, toda la tabla de la administración pública, los trabajadores públicos, la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ahora, estoy decidiendo, estoy aprobando, con los maestros y las maestras, ya este año, empezando el año, empezó el proceso de aproximación al contrato colectivo, y yo les aprobé 50% de aumento, ¿verdad? Desde el primero de junio, desde el primero de mayo, desde el primero de mayo, 50% para mantener la capacidad, defender a los maestros y a las maestras, mientras se termine de discutir un nuevo modelo de contrato colectivo, que incluya el tema de la gran misión vivienda Venezuela, por lo menos 30.000 viviendas por año para los maestros y las maestras, tiene que ser la meta. Mientras terminamos de resolver muchos asuntos de la reestructuración global del IPASMED, yo he ordenado que en todas las instancias municipales, por lo menos tengamos una instalación modelo nueva para la atención de salud del IPASMED, bien equipada en todos los sentidos. Aquí está entre las propuestas. Un consultorio de medicina integral comunitaria, por lo menos para arrancar uno en cada municipio. Hay que adaptarlo, seguramente si hay un plantel grande, con una buena infraestructura, allí lo podemos ubicar. Y a nivel salarial, si ya los maestros van a empezar a devengar su cestatique socialista nuevo, alguito suma, ¿verdad? Chaca la cuenda. Ya yo podría decir que con los maestros y maestras, con el 50% de mayo y el cestatique, podría estar más o menos bien equilibrado. Pero yo me he puesto a estudiar el tema y he recibido las propuestas del ministro Rodolfo, de las distintas corrientes sindicales clasistas, revolucionarias, bolivarianas, y he decidido que toda la tabla de maestros y maestras del sector educativo reciba un aumento del 30% ya adicional para el cierre del año. Lo cual llevaría el aumento de este año a 95% como promedio. 95% de promedio. Más el cestatique socialista. Es un esfuerzo que hacemos en tiempos de guerra económica. Hacemos el esfuerzo en tiempos de guerra económica porque están sometidos, ustedes saben. Es una guerra. No vayas a creer, no, un sabotaje económico diría alguno. Me dijo ayer un periodista de Panorama, cuánto de guerra, cuánto de error. Yo después me quedé pensando en la noche, en la madrugada, hoy en la mañana, cuánto de guerra, cuánto de error, cuánto de guerra, cuánto de error. Dije, nuestro error principal es no tener un control estricto y un gobierno sobre los sistemas distributivos que todos están en manos privadas del país. Si usted produce este lapicero, ese lapicero lo distribuye un privado. Casi sin control, aunque hemos tomado medidas ahorita. Si usted lo trae importado, dólares de la república termina en manos de un distribuidor privado que se lo lleva quien sabe para dónde o lo esconde. Digo este lapicero, como puedo decir, cualquier otro producto que a ustedes se les ocurra. ¿Cuánto de, preguntó el periodista, cuánto de guerra, cuánto de error. Inclusive, si reconociéramos que es un error que hemos tenido y no hemos todavía solventado que los sistemas distributivos y comercializadores respeten la ley y respeten al pueblo. No lo hemos logrado consistente y permanentemente. Lo hemos logrado por etapas. Lo logramos un mes sí y un mes no. Si eso es un error, una debilidad, ¿qué vamos a resolver? Yo se lo juro que lo vamos a resolver por las buenas o por las buenas. Por eso necesitamos una gran victoria el 6 de diciembre. No es tema de hoy. No es tema de hoy. De ahorita, de esta cadena. Correcto. Entonces. Correcto. Gracias por avisarme a tiempo. Como venía diciendo, ¿cuánto de guerra? ¿Cuánto de error? De guerra. Un 80% más. Y en tiempos de guerra económica vamos a proteger el salario. El derecho al trabajo, al empleo, a la estabilidad laboral de los trabajadores, de las trabajadoras y de la clase obrera venezolana. Así que decreto un 30% en todas las tablas del sector educativo de maestros y maestras. Y me despido de ustedes.